adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21.846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz. El Radar de los Barrios, planteando problemas y soluciones, es El Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza El Radar de los Barrios, con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle. El barrio está en la calle, reclamando sus derechos. Que la calle no calle. La calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Buenos días Caracas, bienvenidos a un nuevo programa de Radar de los Barrios por acá por su RCR. Reciban todos un cordial saludo en nombre del Radar de los Barrios. Como siempre, deseándolo lo mejor de este día, con la fe puesta en Dios. Recuerda, calma en tu vida, paz en tu alma y amor en tu corazón. Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Vamos a comenzar el programa primero llenándonos de orgullo, de emoción y de pasión al ver a nuestros atletas ganar medallas de oro en las Olimpiadas de Tokio, en los Juegos Paraolímpicos. Qué emoción ver a una atleta como Vera, como López, ganando medalla de oro y con esa pasión que le ponen, con esa emoción. Eso lo que nos dice es que Venezuela está llena de talentos, está llena de futuro, está llena de gente que lucha cada día por superar sus propias condiciones y por lograr darle alegrías, victorias al país. Hacia allá es donde vamos. Podemos ver a esa atleta dándolo todo en la pista. Caramba, qué forma de correr, qué emoción de verla. Yo la he visto ya como 100 veces y no me canso de ver a estas dos muchachas dándolo todo por Venezuela. La verdad es que si me llené de emoción con los Juegos Olímpicos Tokio 2020, con estos Paralímpicos, estoy más emocionado. Ustedes pudieron ver a esas muchachas invidente, corriendo en forma disciplinada, recta, coherente y con unas piernas y unos saltos que prácticamente emulaban a nuestra Yulimar Rojas. Qué emoción. Felicitaciones a todos nuestros atletas, los que logran medallas, los que logran diplomas, los que asisten a este evento, porque el solo hecho de asistir significa pasar por una etapa de preparación muy grande y eso nos emociona. Y desde el alma, desde el corazón, una gran y profunda felicitación a nuestros atletas en el mundo, que dentro de tanta calamidad que tiene Venezuela, nos dan este espacio de alegría, de emoción. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por otra parte, y cambiando radicalmente de tema, queremos referirnos a las lluvias en todo el país que no han cesado. Hemos visto casos como el de Mérida, como el de Vargas, como el de muchos estados del país inundados, pérdidas de familia, pérdidas de casas, pérdidas de hermanos y hasta de lugares completos, como en Mucutíes. Bueno, mi solidaridad, mi aprecio y también mis condolencias a toda la gente que ha perdido familiares en esta tragedia. En el caso de Caracas, gracias a Dios, no hemos tenido grandes pérdidas. Sin embargo, los sectores en los cuales la alcaldía o la alcaldesa ausente, que ahora se ausentó completamente, raspó algunas calles de Caracas, en otros echaron un poquito de asfalto. Bueno, todo eso, por haberlo hecho muy mal, se lo llevó la corriente. Dos ejemplos claros, en la parroquia Sucre, a la altura de Boquerón, allí hay una enorme tronera. En la parroquia El Valle, en la calle 9 del Valle, en la calle 9 Bis, hay un hueco enorme que tiene varios meses y con estas lluvias el hueco se ha profundizado más. El problema que plantean los vecinos allí es que el hueco tiene dos consejos comunales, entonces se pelotean la responsabilidad. Uno le dice al otro que le pertenece y al otro le dice al otro que no le pertenece. Entonces, mientras se pelotean, se perjudican las familias de esos sectores. Calle 2, calle 9 de la parroquia El Valle, 9 Bis, allí está ese problema. Más arriba de eso está un barrio que se llama Ciudad Trujillo. Y en ese barrio, bueno, no hay calles, no hay escaleras. Los vecinos tienen que subir por rampas de tierra, por escaleras improvisadas por ellos mismos, hasta su residencia, hasta sus viviendas. Eso significa entonces que la alcaldía, el gobierno del distrito capital y su presupuesto no está destinado para resolver los problemas de los vecinos. Tal vez si fuera un barrio nuevo, recién creado, pero este barrio tiene años allí, tiene más de 30 años instalado en ese sector y no ha habido manera que los alcaldes, los gobernadores que antes existían en Caracas y también el gobierno único del distrito capital tome cartas en el asunto. Entonces vaya el llamado para que urgentemente nos aboquemos a estos temas. Hoy vamos a tener tres invitados. El primero de ellos, un joven líder de Caracas, del sindicato de la salud, es Mauro Zambrano, quien en este momento nos va a dar un diagnóstico, nos va a decir cómo está la salud en Venezuela y sobre todo en los hospitales de Caracas. Mauro, bienvenido a Radar de los Barrios. Desde acá te habla Andrés Bello. Buenos días, Andrés, saludos. Bueno, sí, la situación hospitalaria en el país es muy grave. Para hablar, por ejemplo, en casos de distrito, nosotros tenemos el monitor salud, donde levantamos diariamente la situación que vivimos los trabajadores y hemos determinado que, por ejemplo, en más del 90% hay un déficit de guantes y de tapabocas. También nos pasa en este momento tan grave que, además, la variante Delta, han dicho que está en el país, la reutilización de tapabocas es muy grande también, supera el 80%. Y eso nosotros lo hemos venido reclamando, porque eso es lo que nos ha venido causando muertos en los trabajadores de la salud. Ya son más de 700 trabajadores de la salud que han fallecido a causa del COVID-19. Y esto por no tener un simple tapabocas en nuestros centros de salud. Algo que no debe ser, porque ahorita lo que queda en nuestros centros de salud es el recurso humano. Tú llegas ahorita a un centro de salud y tienes que prácticamente comprarlo todo, desde la gasa, la maravilla para nebulizar en caso de que te tengas que nebulizar. Si necesitas un antibiótico pasa lo mismo, el analgésico. Es decir, en este momento una persona para entrar a una emergencia a un hospital, para algo que no es totalmente grave, sino simplemente una emergencia de, podríamos decir, viral, que tiene que tener por lo menos 50 dólares para comprar los insumos que ameritan, que tienen que ser utilizados, en este caso por el personal. Mira, nosotros dentro de lo que hemos hecho en la salud, hemos trabajado con la solidaridad y seguimos llamando a la solidaridad, no solo de las personas, sino de las organizaciones, en este caso ONG, que han ayudado muchísimo a los trabajadores. Hace poco entregamos más de 400 kits de tapabocas. Ahorita estamos trabajando para entregar más kits, en este caso de tapabocas, para los trabajadores. Sería tapabocas, el antibacterial, todo lo que tiene que ver con la protección del trabajador. Y además, pues, buscando también como nosotros, desde los trabajadores, crear esa organización para ayudar, en este caso, a la población, porque nuestros centros de salud, en materia de infraestructura, de equipos médicos, o sea, hay mucho deterioro, pero dentro de lo positivo es que queda el recurso humano allí, echando en pierna, dándolo, tanto la enfermera, el médico, el obrero, el canalista, y todo el personal, que es un equipo multidisciplinario, dándolo todo por atender al paciente, en este caso, y porque sabemos que este paciente es de nosotros, pues, de los iguales. Para nuestros hospitales no van gobernantes, lo que simplemente van es la gente que necesita, y eso puede ser un vecino, puede ser cualquier persona, y eso es lo que nos mantiene dentro de los centros de salud, echándole pierna. Estamos conversando con Mauro Zambrano, del Sindicato de Salud, ya han escuchado que el 90% de la población adolece de guantes, tapabocas, bueno, falta todo, prácticamente todo. Lo que dice Mauro es verdad, ayer, el domingo lo corregoré en coche, en Valle, perdón, porque una señora me contaba que tiene un acceso en una parte de su cuerpo, y que el médico le pidió absolutamente todo, desde las gasas, hasta la inyectadora, hasta la anestesia, para poder operarla, para poder quitarle eso que es un tratamiento ambulatorio. Mauro, desde el punto de vista de la asistencia del personal médico, enfermería, o sea, ellos no han cesado de ir a pesar de todas esas circunstancias. Mira, claro, ahorita está asistiendo un 30% del personal de salud a nuestros centros de salud, pero son múltiples factores. Uno, el factor miedo. Dos, el tema del salario. Debo decirte, pues, que en este momento un trabajador de la salud no le alcanza para el pasaje, o para ir a trabajar, porque los salarios son muy bajos. También el tema del transporte, muchas fallas en el tema del transporte, depende de donde el trabajador se residencia. Bueno, puede tener mucha dificultad, porque, bueno, los cobros son muy altos, y bueno, nosotros no tenemos salario para eso. Entonces, son múltiples factores, pero, sin embargo, a pesar de eso, hay muchas enfermeras, muchos obreros, muchos médicos, y todo el personal, incluso bionalista, que está asistiendo por un tema de vocación, porque aquí no hay más nada. O sea, lo que vivimos los trabajadores de la salud a diario, en términos psicológicos, es muy grave, porque mueren pacientes a cada momento, mueren compañeros, o sea, en términos emocionales, muy duro. Y bueno, ahí se sigue buscándole solución a la gente, porque al final, vuelvo y insisto, quienes van a nuestro centro de salud son los iguales, y nosotros vamos a andar allí para atenderlos, y para buscar, pues, y para seguir exigiendo el derecho a la salud y a la vida, que hoy lo hemos ejercido desde los trabajadores, y llamamos a los ciudadanos a sumarse a todo lo que nosotros vamos a hacer, y vamos a seguir haciendo bienes movilizaciones de parte del sector, lo más probable en estos meses, para exigir tanto el derecho a la salud y a la vida, pero también salarios dignos para poderle prestar o para poderle dar bienestar a nuestra familia. Conversamos con Mario Zambrano del sector salud. Mauro, con estas lluvias, estas tormentas, algunos de los hospitales de Caracas han sufrido algún tipo de inundación, de filtración, ¿tienen alguna afectación? Sí, cómo no, claro, el caso del oncológico, el laboratorio, cada vez que yo estoy en un caso, muchos casos, el caso también de Mariana de Caracas, que tiene filtraciones en las distintas áreas, y así, clínico, o sea, la infraestructura de salud está muy deteriorada, y bueno, eso lo sufre el paciente y el trabajador que está día a día dentro del centro de salud a todos, porque bueno, no se tienen las condiciones adecuadas, y eso nosotros lo hemos reclamado muchísimo, todavía, es hora que no se le busque solución a este problema, la grave. Imagínate, en el caso del hospital, por ejemplo, Ignacio Valdó, ahorita estamos en camino, por cierto, estamos pasando por la vía, y es un desastre, hace poco, quedaron, hizo una protesta de todo el personal, para que arreglaran la vía, hay problemas con la luz, hay problemas con el alumbrado, y mira, estamos a meses, y todavía no ha sido solucionado, o sea, rasparon la calle, y la dejaron así, y no debe ser, o sea, tiene que buscarle solución a los problemas que estamos viviendo, no solo a los trabajadores, sino a los ciudadanos también. Una última pregunta, Mauro, las ONG, estas que están prestando apoyo a los centros de salud, de algún modo están supliendo, están suplantando la labor que debería hacer el Ejecutivo Nacional y Regional? Mira, nosotros, es muy difícil, pero podríamos decir que no es que suplantemos lo que hoy debería de dar, en este caso, el gobierno, y ayudamos, porque, bueno, no es para todo el personal, pero sí se busca muchísimo, en este caso, nosotros creamos la red de apoyo de trabajadores de la salud, donde hay más de 18 organizaciones ONG que siempre aportan, cualquier, o sea, aportan, en este caso, material de protección, aportan incluso almuerzo, nosotros, estamos en este momento, a través de Alimento de la Solidaridad, entregando 500 almuerzos diarios a trabajadores de la salud, y eso beneficia más de 2.500 trabajadores a la semana, de verdad que ha sido una labor que lo hemos hecho a través de la y también no la forma de hacer sindicalismo, porque no hemos tenido orden, uno sabe que tenemos años, y si no hay solución, bueno, los trabajadores empezamos a buscar esta red de apoyo, y todo es un paro. Muy bien, Mauro, estamos teniendo serias dificultades, pero quedó totalmente claro la exposición, el testimonio que nos estás dando de la dramática situación que vive el personal de salud en Venezuela, han escuchado a Mauro, pues el 90% del personal no tiene guantes, no tiene tapabocas, sin embargo, aún existen a sus centros asistenciales, también nos decías que hay ONG que prestan apoyo al personal, y por último nos hablaba del transporte y del salario, vamos a nuestra primera pausa. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela, farmacia CVS y más, todo lo demás. En farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar, salud, belleza, hogar y comida, un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1 frente a Beco y al lado del banco mercantil. En Instagram Farmacee VS, farmacia CVS y más, todo lo demás. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico. Llámalos ya 0424 134 60 35 en Instagram W Prada punto ve Comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios sabor. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso nivel empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412 256 11 04 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor RCR 750 AM Porque lo bueno une Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad El radar de los barrios con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país Solo por RCR 750 AM Regresamos a radar de los barrios Vamos a hacerlo ahora con un líder social y comunitario un líder emprendedor además pendiente de los problemas de la comunidad en su sector en la parroquia San José La Candelaria San Bernardino y todos esos sectores que con estas lluvias han estado bastante afectados Estamos hablando del líder social José Patiño José Bienvenido a radar de los barrios ¿Cómo estás? Bienvenido Andrés Buenos días ¿Cómo estás? Bueno Gracias por la bienvenida a tu comunidad Te preguntaba o mejor dicho antes de conversar contigo hablaba de los sectores San Bernardino La Candelaria San José que tú estás siempre caminando y pendiente de lo que pasa por allí En primer lugar quería preguntarte sobre el impacto de las últimas tormentas las últimas lluvias en ese sector Cuéntanos Bueno Mirante Este En la lluvia que acontecieron estos días hubo un deslave en el sector Anauco 3 de la parroquia San José de Cotilla y ese deslave del cerro puso en riesgo aproximadamente 10 viviendas y no solo eso sino que partió el enra de un lado y se creó allí una pequeña represa de aguas servidas la gente de Anauco 3 está corriendo el riesgo de que en los próximos días aportezcan nuevas lluvias y se le inunden las casas generando eso de 36 dificultades para la gente de esta comunidad no solamente no solamente allí sino que también en la parte del sector de Anauco Gamboa cuando llueve se desbordan las aguas de la quebrada de Anauco y afectan a las viviendas de allí el gobierno se ha preocupado por tomar una medida para prevenir esas situaciones de la lluvia nos vinimos hacia los sectores de la parte del barrio José Gregorio Hernández el embaurado José Gregorio Hernández por allí va a una quebrada y el embaurado como tal está asentido está partidado eso también está corriendo riesgo que en futuras actuaciones donde llegue la lluvia pueda que se parta y crea también un colapso para esa comunidad nos dirigimos al sector Catuche la quebrada de Catuche el gobierno no ha hecho la atención necesaria para hacer el limpiado de esa quebrada limpiar las torreteras que bajan por allí y hacer el operativo de recolección de neveras colchones y cualquier cosa que la gente lanza eso impide también que el agua de lluvia fluya y genere catástrofe allí nos dirigimos hacia la parte del retiro eso es la parroquia Altagracia un sector de la tercera calle de retiro nos conseguimos también allí problemas con el embaurado que los embaurados están partidos y el agua se desborda cada vez que llueve cada vez que llueve en ese sentido se le hace un llamado al gobierno municipal y al gobierno y al capital para que se aboquen a solucionar los problemas y la tensión a todos sus ciudadanos y de esta manera contribuir a que la gente tenga seguridad porque Caracas está abandonada Caracas no tiene gobierno la gente de Caracas tiene que reflexionar y despertar y abrir los ojos y ver que la ciudad está inmersa en diferentes dificultades dentro de ella está el agua la lluvia y no solo eso sino que eso acarrea el desplazamiento y el desplazamiento de basura y tapa las alcantarilladas de hecho podemos tener ahí mismo la parroquia San José frente al mercado municipal de cotiza los colectores de agua termina y agua de lluvia están tapados termina y allí se hace una gran laguna quiero aprovechar este medio de comunicación radial para hacer la denuncia que frente al mercado de cotiza están dos tíos en plena avenida en plena calle y no solamente eso sino que hay dos contenedores de basura que eso los gusanos hierven allí y la gente no tiene poder de transitar no solamente eso sino que está en la entrada principal del mercado de cotiza y es nada más y nada menos que a 50 metros del hospital rico de manera que se le hace un llamado al gobierno a que trate en medio de sus posibilidades porque según ellos no pueden resolver esos problemas bueno que le den la delegación a una gente que lo pueda hacer en este caso que se organice con las comunidades y que le bajen los recursos a las comunidades y las ayudas a las comunidades para que las comunidades puedan resolver ese problema y eso Andrés y a todos los oyentes es un significado de lo que estamos viviendo en la ciudad de Caracas específicamente en el municipio de Libertadores es lamentable que nosotros tengamos una problemática de esas éxoles y lo único que sirve es una bendición de Dios es para que la gente llene los pipotes y llene los tobos para que puedan sumeritarse y el público cumplir y poder hacer sus cosas en las casas porque lamentablemente no tenemos agua de tuberías no tenemos agua blanca de tuberías y también quiero aprovechar para hacer la denuncia que en la parroquia de San José frente al mercado de cotiza tienen aproximadamente ocho meses las tuberías que están rotas y el agua cuando llega esos son anegaciones que se hacen allí mientras que en otros sitios de la parroquia de San José la gente está pasando necesidad y pasando trabajo por el agua de verdad desde aquí te digo que esta comunidad donde me encuentro actualmente que es el barrio Nauco hago un llamado nuevamente al gobierno nacional al gobierno regional y al gobierno capital que se aboquen atender las necesidades de los ciudadanos no solamente del municipio no solamente de la parroquia de San José sino también otras partes de Craca puede notar que el día domingo que estuve en la parroquia haciendo recorrido por allí y puede notar que todas las alcantarilladas están tapadas de basura el gobierno se aboca a hacer esa licencia y por eso se informa de Santa Luna y afecta a los vehículos a los ciudadanos a los ciudadanos de a pie pues de manera tal que para finalizar esto te digo que lamentablemente hay un desgobierno en la ciudad de Caracas la gente como le dije anteriormente tiene que pensar en salir a sustituir este gobierno de otra vía la vía del voto a cambiar las autoridades que no funcionan que no sirven que tienen a Caracas que abandonar porque Caracas no es nada más el casco central de la ciudad Caracas está sustituida por varios muchas gracias estamos conversando con José Patiño estamos conversando con José Patiño de la parroquia San José José tú eres tú eres candidato o precandidato a la concejalía por ese circuito mira Andrés tengo 45 años haciendo actividades políticas en la parroquia San José de los cuales soy nato criollo y fundador de esa parroquia en conjunto con mi familia soy candidato a concejal y voy con la visión de trabajar con todos los organismos y todas las comunidades y todos los gremios y todos los ciudadanos que se aboquen y de verdad quieran trabajar y quieran recuperar no solamente la parroquia de San José la parroquia de San Bernardino la parroquia de Candelaria la parroquia de Santa Gracia y la parroquia de los factores no solamente seré el concejal que ascenderá este circuito de que ha electo en estas elecciones del 21 de noviembre seré un concejal que estará en la exposición de todos los carateños del municipio de los libertadores para atender los querimientos y la necesidad y asistirlo hasta donde la ley y los medios me lo permitan de verdad que eso es la palabra y el mensaje que yo le llevo a todos los ciudadanos de Carraca y específicamente a la gente de la pastora Santa Gracia San José Candernaldino y Candelaria bueno era José Patiño desde la parroquia de San José primero un testimonio de vida la experiencia que tiene y el tiempo vivido allí lo ha llevado a tener esta vocación de servicio conoce su parroquia muy bien lo han escuchado el testimonio el agua las aguas las aguas servidas que están represadas en el sector anauco 3 es importante que las autoridades que están de salida tomen cartas en el asunto es importante que los vecinos puedan sentir tranquilidad al dormir al estar en su casa no vaya a ser que lo agarre un palo de agua de esto y entonces todas esas aguas que están ahí represadas que además son aguas contaminadas se desborden y entren a sus viviendas y los hagan quedar damnificados recuerdo que hace un tiempo nosotros tuvimos en esa comunidad hicimos una asamblea unas mesas de trabajo y luego conseguimos unos equipos de radio para que la comunidad tuviera una una unidad de respuesta inmediata de respuesta temprana en caso de que los ríos el río anauco y los ríos que están en esa zona puedan crecer y poner en peligro sus viviendas bueno creo que ese ese equipo ese comité de respuesta temprana ya no está funcionando porque simplemente más nadie le dio seguimiento a ese a ese gran equipo que era un un acto novedoso para que la gente estuviera pendiente de la crecida y pudieran comunicarse y ponerse y salvaguardar sus bienes y su integridad física sin embargo no se ha podido hacer o ya dejaron de hacerlo simplemente porque no hubo una entidad que continuara esa labor que estaban desarrollando algunos vecinos conjuntamente con el consejo metropolitano el consejo metropolitano de la alcaldía metropolitana de Caracas entonces bueno esas cosas hay que retomarlas hay que preparar organizar y dotar a los vecinos de herramientas para que puedan defenderse frente a estos eventos naturales que siempre van a estar presente no estamos exentos de ellos sobre todo ahora que pareciera que la naturaleza está reclamando su equilibrio su espacio y nos está dando estas lecciones de que no somos tan poderosos como pensamos entonces era José Patiño desde la parroquia San José de Caracas vamos a esperar tenemos problemas para tener a nuestro próximo invitado pero mientras tanto vamos a ir conversando sobre algo que ha dicho el presidente de la república el ministro de educación y muchos voceros del PESUD que es el mismo gobierno si usted dice PESUD es el mismo gobierno y si dice gobierno es el mismo PESUD es decir y aquí no hay división de poderes el gobierno es el mismo PESUD cosa que está totalmente reñida con la ley con la constitución y con el sentido común si usted convierte a su partido en parte del gobierno entonces lo que hace el gobierno lo hace el partido los recursos del gobierno son usados por el partido y eso hay que erradicarlo de nuestra Venezuela entonces bueno estos que están gobernando han dicho que vamos a regreso a clases yo creo en mi parecer como educador como docente de educación técnica básica y universitaria yo creo que es necesario que los alumnos que los estudiantes vuelvan a sus aulas de clases ah pero que aulas que aulas si no existen las condiciones mínimas para que los docentes puedan asumir su rol de ser guías de ser ejemplo de ser con su presencia modeladores de conducta y de comportamiento si no hay ni siquiera un espacio adecuado para que cumplan sus funciones entonces es importante que los docentes vuelvan pero que vuelvan con las condiciones hasta mínimas de bioseguridad y de calidad por ejemplo los colegios no han aprovechado esta pandemia para que los colegios estén como una tacita de plata sino que lo han dejado a la buena de Dios como todo lo que ha dejado este sistema en el país entonces como le piden a los docentes que regrese a un aula que no está adecuada como le piden a los docentes que regrese a un sitio donde ni siquiera hay transporte como le piden a los docentes que vaya a un lugar si ni siquiera tiene para comprar la comida o la medicina como les piden a un docente que vaya a dar clase sin que su sueldo le alcance para pagar siquiera el transporte de ida y vuelta estas son las preguntas que no tienen respuesta estas son las cosas que debemos responder estas son las cosas que el sistema que gobierna Venezuela tiene que preguntarse y prever para que los docentes puedan volver con plena seguridad a clase estamos cansados de esas promesas vamos a vacunar el 100% de la población antes de octubre vamos en el último de julio no va a haber cola de gasolina y así nos vamos de promesa en promesa de promesa en promesa de ilusión en ilusión y al final no cumplen absolutamente nada así que los docentes queremos ir a clase pero queremos que las medidas de bioseguridad la dignidad del docente la infraestructura escolar estén acordes para cumplir con nuestra sagrada misión de educar eso ha sido todo por hoy llegamos al final del programa trabajamos para ustedes en la dirección general Jaime Nestares en la gerencia de producción Wilix Arcaya en la producción del sonido José Gregorio González en la producción del programa Yelix Saoni que conversó para ustedes en el día de hoy Andrés Bello esto fue Radar de los Barrios detectando problemas promoviendo soluciones hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios arriba donde casi nunca está la policía donde rara vez sube el aseo urbano donde solo de vez en cuando llega el agua allí sigue encendido el radar de los barrios la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político porque todos somos venezolanos RCR 750 AM RCR presentó El Radar de los Barrios una producción nacional independiente de María Llanes certificado número 21.846 para dar cumplimiento llegan generación de los Barrios se 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 se